Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de tecnología con Alexis y bueno, estaremos comparando el Pixel 7 Pro contra el Samsung Galaxy S23 Ultra equipos muy similares en cuanto a que son de gama alta ambos cuentan con muy buen equipo en el apartado fotográfico muy buena cámara, mejor dicho y bueno, son teléfonos que si bien este no se consigue en México mucha gente lo está importando es un equipo muy famoso por lo que puede ayudar pues que sea equipo directamente de Google es un Android limpio, Android puro llama mucho la atención pero bueno, no es perfecto, tiene sus pequeños detalles este equipo era de mi esposa decidió probar el Galaxy S23 Ultra, lo que salió tiene sus ventajas aparte que tiene más cámaras, bueno, tiene lápiz que usualmente es muy útil no es para todos, definitivamente yo en lo personal considero que el lápiz es muy útil lo utilizo mucho en mi trabajo diario y bueno, aquí es muy cómodo no tener la pluma seleccionas ya si trabajas en OneNote o alguna nota sencilla bueno, pues ahí lo podrías estar redactando todo y bueno, son equipos ambos comparten unas dimensiones muy similares un poquito más pequeño el Pixel 7 Pro en su lateral es, bueno se percibe un poquito más delgado será porque está más redondeado ambos tienen esa pequeña curva en la pantalla comparten pantallas muy diferentes ambas tienen una taza de refresco alto en este caso el Samsung S23 Ultra se siente muy bien a la mano aún así pesa 234 gramos el que pesa 222 es el Pixel 7 Pro es un poquito más ligero ambos tienen Gorilla Glass la diferencia es que el Pixel 7 Pro tiene Gorilla Glass Victus que fue la primera generación G7 es la segunda generación no es tan fuerte en cuanto a aguantar los rayones pero sí está más destinado para las caídas que aguante más en cuestión de que no se rompa tan fácilmente ambos cuentan con la protección IP68 que es resistente al agua y al polvo al agua, ambos cuentan con una resistencia de 30 minutos a 1 metro y medio en el Galaxy S23 Ultra tenemos la protección que le llaman ellos de aluminio armor aluminum que viene siendo pues un aluminio diferente al que conocemos actualmente que está pues reforzado los dos tienen pantalla AMOLED ambos tienen una taza de refresco de 120 Hz que pues es muy buena la gran diferencia es que el S23 Ultra tiene o mejor dicho alcanza un pico de 1700 nits los nits bueno es la la capacidad o la iluminación que llega a alcanzar la la pantalla 1700 en su máximo contra 1500 1500 del Pixel 7 Pro digo no es una gran diferencia este se ve muy bien en el sol el Pixel 7 Pro pero cuando tomas fotografías no hay ningún problema en cuanto a la iluminación ya ambos traen Android 13 la diferencia es que este trae el One UI el 5.1 y el Pixel 7 Pro trae el One digo perdón el Pixel 7 Pro trae Android puro y bueno aquí tenemos la comparación mi esposa trae su Wallpaper del corazón no de Bad Bunny que le encanta mucho Bad Bunny esto ya lo traigo stock no le he colocado ningún Wallpaper pero bueno como les comentaba en este caso ambos los tengo configuración de 502 GB el Pixel tuvo una promoción de lanzamiento muy buena también alcancé a conseguirlo con 512 en Samsung estaban regalando el doble de almacenamiento por el precio este normal entonces en vez de 256 me dieron 512 por el S23 Ultra trae un procesador Snapdragon Generación 2 que es mucho más rápido que el Tensor G2 que traemos aquí en el Pixel 7 Pro el Pixel 7 Pro es un procesador que no es tan potente en cuanto a performance en videojuegos en no sé incluso gráficos en 3D pero es muy fuerte en cuanto a fotografía en el apartado de la inteligencia artificial este Samsung S23 Ultra trae el Generación 2 de Snapdragon 8 Generación 2 pero tiene el apartado para Galaxy que es un 10% más rápido que los otros procesadores en cuanto al apartado de la cámara el Pixel 7 Pro es una muy buena cámara a mi la verdad me encanta las fotos que se han tomado con este dispositivo me han gustado mucho el zoom que llega a alcanzar es muy bueno creo que no he tenido suficiente tiempo para evaluarlo con el S23 digo estas son las primeras impresiones de comparación después estaré comparando fotografías hay oportunidades en el S23 Ultra siento que en algunas fotos que he tomado en las primeras impresiones el Pixel 7 Pro puede llegar a a ganarle en ciertos escenarios por lo mismo que es este está refinado es el teléfono de Google para Google para su sistema operativo y el S23 Ultra a mi en lo personal lo que no me gusta es que ahorita One UI el 5.1 no te permite compartir usuarios digamos quiero agarrar el teléfono préstamelo le pongo mi cuenta no me dejan en cuanto al Pixel 7 Pro pues si te dejan si quieres traer tu cuenta se la prestas a no sé a tu hijo a tu esposa a quien quieras prestárselo nada más le das ahí en la parte de multiusuarios y sin ningún problema no te vas aquí el sistema varios usuarios y ya en este caso aquí está la cuenta de mi esposa todavía y mi cuenta y puedes agregar más cuentas si así lo deseas claro que como administrador yo aquí estoy como invitado pero si fuera como administrador no hay ningún problema puedes agregar varias cuentas y prestarlo y prestarlo no sé en una emergencia en un familiar se lo prestas a un amigo para que luce para tomar excelentes fotos que toma el Pixel muy buen equipo y bueno eso es esta es la pequeña comparación si tienen alguna duda pregúntenme siento que ambos equipos son muy buenos el Pixel tiene una fama de que se calentaba yo tuve el 6 Pro bueno de hecho aquí lo tengo todavía y se me solía calentar mucho ahorita no no trae baterías y no se las mostraba pero aquí está el 6 Pro era un teléfono que me encantó me dio mucho dolor de cabeza usualmente tenía que quitarle la funda para poder utilizarlo porque se calentaba mucho con ciertas aplicaciones y ciertos juegos pero si era un equipo que se calentaba mucho el 7 Pro ya no tiene esto no se calienta pero bueno poco a poco Google ha ido mejorando el equipo en cuanto a las cámaras lo ha ido refinando es un diseño que no cambió de la noche a la mañana pero si es un cambio muy sutil se ve más elegante en mi opinión me gustaba mucho el doble color contrastante más oscuro en la parte baja más claro en la parte de arriba lo dejaron de hacer pero el nuevo diseño me agrada tú miras un teléfono Pixel a lo lejos y reconoces que es un Pixel por ese visor esa forma en que lo tienen ya sea gama alta gama baja y igual que los Galaxy los reconoces inmediatamente y eso es algo muy importante que la compañía tiene esa ese reconocimiento ves un teléfono gama media como un Pixel 6a y se sigue viendo como un Pixel se comporta como un Pixel se siente como un Pixel es muy buena calidad si el 6a no tendrá una tasa de refresco muy alta este es 60 Hz contra 120 el Pixel 7 Pro pero digo es un teléfono gama media con la noche a color verde le sienta muy bien pero bueno esta comparativa era nada más para el S23 Ultra y el Pixel 7 Pro cualquier duda que tengan si quieren saber más de los equipos pregúntenme y veré como les puedo ayudar con sus inquietudes pero bueno por lo pronto es todo hasta la próxima nos vemos bye bye chau